Es un espacio que inspira un montón, es un espacio que te permite expresarte mucho y eso es lo que más me gusta del SI. Siento que al estudiar producción gastronómica acá puedo experimentar mucho, puedo descubrir muchas cosas, aprender nuevas habilidades y sobre todo expresarme por medio de lo que es la cocina y eso me emociona bastante. Le doy la bienvenida a todos los estudiantes de primer ingreso a este espacio donde entre todos construiremos desde conocimiento, ilusiones, expectativas y ojalá llevarlos al máximo nivel creativo y profesional, para que se vuelvan profesionales con todas las herramientas posibles para defenderse no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Bienvenidos a su espacio creativo. Llegó el momento de construir tu nuevo camino, crear tus propias reglas y liberar toda tu creatividad, dar pasos de gigante para llegar lejos, mirar hacia adelante y ver todo el futuro que te espera, hacer nuevos amigos, vivir experiencias increíbles, conocer tu esencia y crear un estilo de vida. Gracias. Gracias. Gracias.